Hola que tal mi combo acordeonista el día de hoy vamos a aprender uno de los corridos pues más sencillos pero también de los más solicitados este tema se llama las tres tumbas de los cadetes de linares originalmente está tocada en un acordeón de fa en tono de si bemol así que comenzamos comenzaremos el tutorial aquí vamos a meter aquí los tres dedos aquí vamos a meter esta nota de paso hay que un trino fue ya hacia adentro mi combo acordeonista muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo si este vídeo fue de tu ayuda regálame una manita arriba y también recuerda ver más tutoriales de los cadetes de linares da clic aquí o también te invito a que ingreses a mi curso completamente gratis el cual te va a apoyar a tener mayor digitación y velocidad en tus dedos da clic aquí y 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